¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y ahora va, dentro a la iglesia, junto al cristal, un román. Es el momento de sacar a pasear a los santos. Los han traído de cada una de las islas. Apiao, Tac, Chaulinec, nombres indescifrables. Saludos de la gente abajo en la tierra, saludos de los dioses arriba en el cielo. Un momento de reconciliación general. Para eso es la fiesta. Para eso se ha navegado hasta Caguay. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.